¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que bien. Yo, como siempre, aquí saludándoles pues, para mostrarles un nuevo video así que vamos ahí hoy a ver o a presenciar unas carreras de cinta vamos a ver qué tal, para los que ya saben de qué se trata la carrera de cinta pues, aquí vamos a ver qué tal están, y los que no saben de qué se trata, pues son carreras a caballo son carreras a caballo y vamos a ver qué tal están así que, un gusto saludarles soy William Meehan no se les olvide suscribirse a los que no están y activar la campanita, comentar los videos y a los que ya están pues, muchas gracias por estar aquí ¡Suscríbete! 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 Aquí están los diversos regalos Si se dan cuenta Son muchísimos regalos para los Jinetes Ahí están Una montura que es el premio mayor Ahí está la fiesta señores Una fiesta Ahorita Ahorita Ahí estamos Bien ahí tenemos señores El primer corredor Llega No No se llevó la argolla Viene otro Otro corredor A ver si se la lleva No Ni siquiera lo intentó Vamos a ver este Nada No se llevó la argollita Tiene que llevarse la argolla Para poderse ganar un premio Este sí Parece que sí El otro Viene el otro Uy no Se la llevó Allí la deja Viene 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 Este Nada Nada Otro 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 corredor Otro corredor Ni siquiera la tocó Vamos a ver este Vamos a ver este No No se la quieren llevar Ahí Vamos a ver este otro No 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 Solo la tocan Solo la tocan Pero nada más Nada No se la llevó Tienen que llevarse Esa argollita Tienen que llevársela Vamos a ver Para poderse llevar El premio Tienen que pasarla Llevando Este 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 Nada 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 Ay 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 Y ahora Les voy a platicar La historia De un buen amigo Voy a cantar Un corrido Es algo muy merecido Para alguien que conocí Su nombre es muy afamado Y su apodo muy mentado El zorro le dicen así Miguel Chihuahua Miguel Chihuahua Es de los meros hombres Que a nadie niega un favor De un buen amigo Señoras y así finalizamos este bonito video De la carrera de cinta a caballo Espero que lo hayan disfrutado Yo lo disfrute bastante Esas argollitas que ponen ahí Todos corren Y pasan con un palito Para engancharlo O pasarse llevando la argollita Y el que se la lleve A ese le dan premio Por eso hay muchos premios Ahí Cada uno que se lleva la argollita Le dan un premio Y así Hacen competencias Por el mejor premio El mayor premio Que hay En esas carreras Es una montura Y así Hay precios De diferentes Hay regalos De diferentes Precios Soy William Milla Se me cuidan Oiga Pásenlo bien Salud